Z, tu, pa, solamente. De acá, un testo, y... Z, tu, pa. Volvamos, y... Z, tu, pa, avance. El pescultante de mi sinistra va a ser... Pa, tu. Comenzaste con la descla. Pa, tu. Ok? Z, tu, pa, pa, tu. De acá, bien. Y... Z, tu, pa, pa, tu. De acá, bien. Y... Z, tu, pa, pa, tu. Quiero ver. Comenzaste. Y... Z, tu, pa, pa, tu. Volvamos.